Voz de la Patria Grande Estamos comprometidos a usar cada instrumento apropiado que esté dentro de la disposición de la ONU para abordar esta crisis multifacética. Los miembros de este Consejo han llamado muchas veces por una solución del liderazgo de Haití para apoyar a los haitianos para lograr estabilidad, así como las elecciones libres y justas lo más pronto posible. No tenemos otra alternativa responsable, sino buscar la mejor manera de responder a esta solicitud. Estados Unidos está seguro de que el Consejo de Seguridad puede reunirse una vez más para formular nuestra respuesta a la crisis en Haití y determinar el mandato adecuado para la posible operación pacífica, a fin de abordar de forma efectiva la situación actual, aprender de las lecciones del pasado y evitar daño y repetición de errores. Podemos abordar de manera particular y extensa los motivos e intereses de Estados Unidos que contempla Haití como su patio trasero y que durante siglos ha interferido de forma abierta en los asuntos de un país soberano. Esta discusión, por supuesto, no le va a gustar a nuestros colegas de Estados Unidos. Solo quisiera destacar la incoherencia de las acciones de Washington. Está apoyando a unas fuerzas políticas de Haití y después a otras. De modo similar, la Casa Blanca está cambiando su actitud hacia diversas formas de intervenciones externas. No nos va a sorprender si afrontamos otro giro en la política estadounidense hacia Haití. En este caso, ¿debería la comunidad internacional seguir los pasos incoherentes de Washington? Haití, a su vez, pidió que esta medida sea tomada pronto ante las limitaciones de personal y de presupuesto que afectan a la policía y a la misión liderada por Kenia. Una situación que aseguran ha influido en su escasa efectividad para garantizar la seguridad. Recientemente, en un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y bandas armadas, murieron 28 presuntos pandilleros. Ante esta crisis, la ONU suspendió temporalmente la ayuda humanitaria por la imposibilidad de acceder al puerto y al aeropuerto de la capital del país. Voz de la Patria Grande